Usted está viendo Zona Automotriz. Estas son las novedades de Zona Automotriz. Así es, nos da mucho gusto que la importadora ADNAD, líder en productos automotrices como baterías, lubricantes y en lo que verdaderamente son únicos, llantas para todo propósito, empezando por motocicletas, camiones, así como llantas para usos especiales. Y en la conversa con la fundadora de esta compañía. Iniciamos con las llantas Dunlop para Costa Rica y ahí fuimos creciendo, cada vez con más marcas de llantas, diferentes todas las medidas. Tenemos también la línea de baterías y estamos creciendo en otras áreas más, que todo va en conjunto con la parte automovilística. Nosotros les aseguramos nuestro compromiso de lidiar los productos de alta calidad, calidad europea y un servicio excepcional por parte de todos nuestros ejecutivos y nuestro personal. Y estamos aquí a resatisfacer sus necesidades. Zona Automotriz. Información útil y de calidad. Tuvimos la oportunidad de explorar sus inmensas bodegas y tomen nota de esto que vamos a informar. Además cuentan con esta armadora profesional de llantas para corporaciones y personas como usted que desean comprar directamente al importador, lo que significa obviamente un ahorro importante y garantía directa. Importadora Adenath ofrece sus marcas líderes como Falcon, Sumitomo, Becate. De igual manera ofrecemos las baterías para sus vehículos en marca Nationwide y de igual manera ofrecemos lubricante Penco de marca y origen europeo. De esta forma le damos la bienvenida a nuestro anunciante importadora Adenath Nicaragua con sus marcas líderes, específicamente con Dunlop, llantas de motocicletas de gran calidad y duración y el reconocido lubricante Repsol, cuyo lanzamiento en Nicaragua será en pocas semanas. Y nosotros traeremos la primicia.